¿Se te han acabado? ¿De verdad no tienes más? El dinero, el material, llévatelo, cógelo todo. ¿Qué crees que va a pasar? Por favor, hablar no te va a salvar el pellejo. ¡Joder! Te estaba buscando. Eres Blacksmith. Confiesa. ¡Ya lo quiero, Marín! ¡Está bien! Dilo. Quiero que lo digas. Dilo, soy Blacksmith. Dilo, soy Blacksmith. Yo maté a tu esposa. Dilo, di yo, maté a tus hijos. ¿Me has oído? Sí, lo hice. Soy Blacksmith. Soy el que buscas. ¡Hazlo! ¡Acaba conmigo! Es lo que quieres. Vas a morir. No dispares, Frank. ¡Frank! Por el amor de Dios. Largo de aquí, rojo. Está mintiendo, Frank. Yo tengo las mismas ganas que tú de coger a ese Blacksmith, pero no es él. Sé cuando alguien dice la verdad, Frank, y él miente. Venga ya, lárgate de aquí. No es el hombre que buscas, Frank. ¡Soy yo, lo juro! Me estás mintiendo. ¿Me estás mintiendo? No es Blacksmith. Baja la pistola. De todas formas. Si lo matas, no tenemos nada. ¡Muere! No podías dejarme en paz. ¡No podías dejarme en paz! No sacarás nada, Frank. Kassel está a bordo. Volved al barco ahora mismo. ¿Cuándo aprenderás? Métete en tus putos asuntos. Joder, escúchame, Frank. Los dos queremos lo mismo. Y una mierda. ¡Eso es... No quiero pelear. No quiero pelear contigo. Yo no estoy para charlas. No te levantes, Frank. ¡Qué harto estoy de ti! ¡Pita! No podías dejar que me la cobrara, ¿verdad? No podías dejar que me vengara. Un segundo de paz. Le tenía delante de mí. Tenías que aparecer tú. ¡Estás orgulloso! ¡Campullo de mierda! Venga ya, Frank. Esto no habría acabado aquí, lo sabes. No dejaré que provoques una guerra sin motivo. Quizá una guerra es lo que me hace falta. Puede que la necesite. Esta chusma fue la que me quitó a mis hijos. ¡Mataron a mis hijos! ¡Es que no lo entiendes! ¡Pues hazles justicia! Ayúdame y encontraremos al hombre que dio la orden. ¡Ay, luego qué rojo! ¿Se lo entregamos a la justicia para que actúe? ¿Es eso lo que quieres hacer? Tu método da pena, rojo. No sirve de nada. Necesito... Lo quiero muerto. Quiero algo permanente. ¡Acabar de una vez! Te entiendo. Y es verdad que no sirve. Puede que por una vez... Puede que... Sí. Tengamos que hacerlo a tu manera. Rojo, por una vez... No, 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 rojo. Esto no funciona así. Cuando... Si cruzas a mi lado de la línea... Ya no podrás volver atrás. Nunca más. He contado diez armados. Hay mucha pólvora en la bodega. Si empiezan a disparar el barco entero... Volará por los aires. Hay que salir de aquí antes de que abran fuego. Ya te digo yo que sí. No. No. No.